Sí quisiera hacer una pregunta, pero quisiera también, en caso de la excepción, lo cual sería, en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de situaciones, como lo señaló muy, muy acertadamente, quien antecedió en las situaciones de emergencia y desastre para lograr los fines de seguridad pública. Efectivamente, como tal lo señaló el titular de Unidad de Política Policial Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Ignacio Hernández, él lo dijo, los servicios, por lo tal, de seguridad privada serán auxiliares de la seguridad pública derivado al reconocimiento realizado a través de la interpretación del artículo 21 constitucional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y eso fue señalado por la Suprema Corte Justicia de la Nación. Entonces, solamente para clarificar, en casos de emergencia y desastre. Mi pregunta consiste para lo que es el licenciado Juan Manuel Hernández Mierda, y quiero hacer referencia, ¿qué importancia tiene esta homologación a nivel nacional? Si bien señaló personal de seguridad pública estatal en Yucatán que ha habido situaciones, pues ese lamentable suceso en que ha habido falta de regulación y homologación, ¿cuál sería el beneficio de tal circunstancia? Entonces, quisiera preguntarle en qué contribuiría a nuestro país, sobre todo, la homologación y regulación a nivel nacional de esta materia. Es cuanto. Gracias, diputada Juanita.